¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy Rivenskiller y estoy un día más dando la brasa para jugar con un equipo Pokémon aleatorio. Pero ojo, la página no es la de siempre, no es randompokémon.com. Hoy estamos en pokeimemd.com, que también tiene un randomizer. Por cierto, esta página me la pasó uno de vosotros, así que muchísimas gracias. No es que sea perfecta, pero me gusta bastante, la verdad. Y además podemos hacer diferentes combinaciones de tier. Con lo cual, ¿qué podemos hacer por aquí? Pues empezar a seleccionar de una manera un poquito diferente. Solamente dos Pokémon de todos los que salen aquí, que serán los dos primeros, son los que vamos a tener que elegir entre uno u otro de cada vez. Y además variaré también entre las tier, sin llegar a utilizar la tier Uber, que es la de los Pokémon baneados. Siempre vamos de uno en uno y de dos en dos. En esta ocasión, al ser de dos en dos, simplemente escogeremos a los dos primeros de aquí. Dos Pokémon Overuse. Randomizamos, siempre en escarlata y púrpura como estáis viendo, y veremos cuáles son esos dos que me acaban de poner. Entre Gliarándano y Landorusito. Perfecto, perfecto. Vamos a volver a randomizar dos Overuse. Tenemos que seleccionar uno de esos dos Pokémon. Ahora tenemos que seleccionar entre Drogapult y Ursaluna. Cuidado. Vamos a meter un Pokémon R.U. Veremos con qué randomiza. Y tenemos que seleccionar entre Furioteta o también Licanrock Diurno. Qué pena que no sea el Crepuscular, pero seguramente no esté en R.U. Vamos a randomizar otros dos de R.U. Así salen equipos, pues eso, un poquito mixtos. Entre Silvion y Tauros de Paldea en su versión Blaze. Que que yo sepa va a ser el Tauros Paldeano. Calenturiento, el Fogoso. Y ahora dos de la tier UU o Underuse. Tendremos que seleccionar bien entre Hydreigon o Haxorus, dos Pokémon de tipo Dragón. Y en último lugar tendremos que seleccionar entre Slowking y Reptalada o Chupacharcos. Pues de aquí pueden salir equipos bastante interesantes y bastante mejor conformados también. Si vosotros sabéis, si se puede seleccionar de alguna otra clase. Porque no sé qué es Mixed, la verdad, no sé qué quiere decir Hit y todo esto. No sé si al darle aquí ocurre algo diferente. Pero si vosotros veis alguna mejor manera de utilizarlo, por favor, simplemente decídmelo. Y si veis que hay otro randomizador un poquito mejor, pues también me lo podéis decir. Que ahora que estoy viendo, acaba de entrar por aquí Pokémon. Que yo no sé de qué tier son, pero parecen incluso más bajos de los que hemos seleccionado. Y ahora sí, vamos deprisa y corriendo a la Nintendo Switch. Hemos llegado más rápidos a la Nintendo Switch que Rubiales. Inculando sin querer a una señora con minifalda que se había agachado a recoger su monedero. Y me acaba de tocar contra un japo chino-coreano que si traducís ese nombre al castellano... Uy, sin haberlo deseado ya nos ha salido el primer pareado. Pareado igual a la Icardo. El caso es que mi rival, además de un equipardo, se llama Hermenegildo García Pérez. Eso sí, traducido al castellano. Voy a comenzar con Mija y Draygon porque somos el pañoloncio-orechón. Y porque tenemos el Ida y Beltal para poder ganar el momentum. Y sobre todo porque a lo mejor mi rival va a comenzar. O con Drogapulto que también lo llevará con Ida y Beltal. O con Mbappene. Cuidado a eso. Porque lo mismo quiere colar el clima. Para él me la meneo, que ya sabéis que se va a beneficiar del clima soleado. A lo mejor quiere colarme las roquichuelas. Así que si en turno 1 lo podemos defenestrar, lo vamos a realizar. Otro semi pareado. Le encanta Goldingo, pero bueno. Pero esa tarjeta de liga. ¿Habéis visto ese Goldingo? Tan sensual. Tan sexy. Que yo creo que si lo ve Rubiales por la calle le da un morreo y todo. Cuidado a ese Goldingo. ¡Qué madre mía, Willy! ¡Vamos a meter a nuestro Hydreigon! Y os voy a dar un detalle importantísimo. Ocurra lo que ocurra. Soy más rápido que Urshifu. He de decir que me la meneo. Está baneado de los combates individuales. Pero los dos Urshifu también están baneados de los combates individuales. No tenemos el Cometiñadracos y el Español Erección. Yo voy a ser más rápido porque son 324 para mí por 322 de velocidad que tiene ese Pokémon. Así que nos piramos del campo de batalla. Seguramente me vaya a caer un abocajarro. Necesito a mi Pokémon de tipo fantasma. Pero Revenge, no tienes a ninguno. Correcto. Yo solamente he dicho que lo necesitaba, no que lo tuviera. Así que por este lado estamos jodidos. Mi defensivo físico es de tipo siniestro. Chicos, es de tipo siniestro. No sé si intimidar queda exactamente igual si me ataca con el movimiento de tipo agua. Porque siempre es crítico con lo cual se la refanfinfla. Entonces voy a meter a Glimón. Por lo menos colar una hilera de putillas tóxicas. Eso va a ser completamente clave perfecto. Utiliza Ida y Beltal que me ha metido una hostia increíble. Yo creo que va a ser Bandit porque no es normal la que me acaba de meter. Y Ida y Beltal que seguramente también vaya a ser Pañoloncio Erechón. Y no lo sabemos seguro. Pero ese Ida y Beltal puede hacernos una idea. Y veremos con quién va a contrarrestarnos. Entre con quien entre se va a amenenar. Ahí está. Va a entrar con Mbappene. Y lógicamente Mbappene va a querer utilizar cosas feas. Cosas que no nos gustan. Es decir, el giro rápido. Tenemos tierra viva. Y yo me voy a quedar aquí y me la suda. Me la suda Shunichi. Tierra viva contra Mbappene. Y fíjate el golpe tardo que le acabamos de dar. Además le acabamos de disminuir. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Rex no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer chicos! ¡Qué suerte acabamos de tener! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto acaba de ser el turno más absurdo de la historia de la humanidad. El tipo seguramente llevaba Sofoca madre para disminuir su ataque especial. Y que la mochila escape. Que cuando te disminuye un stat te piras del campo de batalla. Es como se suele utilizar. Se la hemos bajado con un 10% del tierra viva. No te puedo creer yo. Pero sobre todo, no te puedo creer yo como este Pokémon se acabe bosteando y me dé por el culo. Pero cuidado a Bromasol. Que no nos sirve, no nos gusta. Aparte se ha potenciado gracias precisamente al propio Sol. Para eso es Bromasol. Y ahora vamos a ir con el tierra viva por si se bostea. ¡Pero no se bostea! ¡No se bostea! Acaba de ir a por mí con todas. Y evidentemente me ha hecho one hit que yo porque es un x4 y además por la parte física. Que no defiendo tan tan bien en esta ocasión. De hecho, Lida y Belta al poco eficaz me ha reventado. Imaginaos un x4 del todopoderoso Bromasol. Y ahora podemos meter a muchos Pokémon. Correcto. Pero Mr. Seitan no va a ser uno de ellos. Voy a intimidar. Es lo que me gusta. Es lo que me mola. Pero sobre todo es lo que me interesa. Así que huevos morenos. Intimidando a ese Bromasol. Y a partir de aquí que haga lo que necesite. Cuidado, ¿eh? Porque tiene un Pokémon de tipo fantasma. Por esa parte me la puede liar bastante parda. Así que voy a utilizar el Abrecamins. Que estoy convencido que va a retirar a su Bromasol. No lo retira. No te puedo creer. ¡No retira Bromasol! ¡Me deja 38, chicos! Y os voy a decir una cosa. Me estaba haciendo el parguela, chavales. Pero no sé lo que se ha bosteado con el sol porque no lo he visto. No sé si se ha bosteado el ataque físico. No sé si se ha bosteado la velocidad. Y esto es un verdadero problema ahora mismo. Yo voy a suponer que se ha bosteado el ataque físico del ostión que me acaba de arrear. ¿Vale? Porque creo que a menos uno sin golpear con el staff no me hubiera metido tan, tan duro. Si se ha bosteado. Correcto. Si se ha bosteado la velocidad, disculpadme. Así que te recochiño, te recochiño. 3, 2, 1. Aparte se utiliza. Vale. No. No puede ser. Pensé que había sido yo. No me lo puedo creer. Se ha bosteado la puta velocidad de mierda. Eso me pasa por no estar mirando la pantalla, chavales. Me cago en todo. El sol vuelve a brillar y la velocidad son los padres. Pero ya es muy tarde. Es totalmente tarde. No me puedo creer la que acaba de armar el pedazo de pollazo. Así que tenemos que meter a nuestro Hail Dragon. Sabemos ahora sí que vamos a ser más rápidos que él porque no se ha tirado ningún danza por culo. Así que ida y beltal y te vas a ir para tu puta casa. Pero vaya tela la que acaba de liarme por no haber leído el bosteo que había tenido Bromasol. Sí, me pasa demasiado a menudo. Y sabéis que es lo peor, que no se puede consultar. Porque no es una subida en una característica. Vosotros vais al menú del Pokémon Rival y podéis ver las características que se ha subido. Pero cuando es la Paleosíntesis o Carga Quark no aparece. Y eso es muy importante. Ahora al cambio voy a meter a la mamá borracha para que me queme de buenas a primeras. Y tratar de presionar al rival con todo lo que podamos. Hay que decir algo importantísimo también. A lo mejor va a entrar con Drogapulto. Podría ser una opción por su parte. Ya veremos porque somos de tipo normal y evidentemente no podemos hacer nada. Pero no, me va a meter al cabronardo de Urshifu. Y este Urshifu, creedme que es un puto problemón. Meteremos a Mr. Seitan. Por favor, Mr. Seitan, no puedes fallarme. Sé que normalmente no paras de fallarme. Pero en esta ocasión tienes que hacerlo lo mejor posible. Yo confío a ciegas en ti. Retiramos a la mamacita sexy. Y entramos con Mr. Seitan dándolo todo a bocajarro. Perfecto. Bueno, perfecto los cojones. Es dos hits que yo no me lo puedo creer. Menudo a bocajarro me acaba de mandar el desgraciado. Vaya piñardo me ha soltado este cabronafro. No te puedo creer. Yo es dos hits que yo siendo poco eficaz. Es verdad que Mr. Seitan con su calva solamente defiende por la parte especial. Pero aún así, cabrón. Voy a utilizar aún así la fría acogida. Es lo que necesito. Es lo que me mola. No se fía porque está encerrado. Cada vez estoy más convencido que este desgraciado va a ser cinta erechón. Y con lo cual va a ser muy importante lo que tenga que hacer con mi Heidreigo. Heidreigo en pañuelo erección ahora mismo va a ser mi Pokémon 100% clave. Porque utilizamos la fría acogida en Latinoamérica. Empieza a hacer un frío que no te atorras. Muy importante esta frase. Regresamos. Recuperamos vida con él. Regenera Choni. Y lo mejor de todo es que entramos con el Pokémon que queremos. Voy a meter a Furioteta. Igualmente es el Pokémon que tengo que colar ahora mismo. Aunque me dé One Hit que yo me da exactamente igual. Ahora mismo Furioteta es el Pokémon que tiene que entrar al campo de batalla. De un golpe bajo es cierto que no le voy a hacer prácticamente nada. Pero aún así. Ey. Tengo que intentarlo. Igualmente voy a utilizar la Tera Cristal y Chachone. Y vamos a darle con el golpe bajo por todos lados. Él me va a atacar con el Fuerza Lunar. Pero yo espero poder aguantarlo. También es cierto que gastando mi Tera Cristalización ahora mismo. Me la estoy jugando de una manera un poco absurda. Quizás un poquito loca sin pensar demasiado en el futuro. ¡Golpe bajo contra Melameneo! Y fíjate el poder de Sailor Moon. Fuerza Lunar que me ha metido una piña. Madre de Dios la piña que me ha dado. ¡Joder amigo mío! Necesitábamos también haber colado la Rokuskis. Algo que no hemos hecho. La parte buena es que le puedo presionar perfectamente con el golpe bajo. También es verdad que ahora mismo tengo la opción de Mr. Seitan. Porque a lo mejor incluso acaba retirando a su Melameneo. Algo que puede ser muy pero que muy posible. Si me la juego, hago un síntesis y lo retira me corono. Pero me corono por todo. ¡Hostia! Me la juego chavales. ¡Sí! ¡No retira menos mal! ¡Me la acabo de jugar como un puto loco de una manera 100% innecesaria! ¡Pero simplemente quería haberlo hecho bonito! ¡Y mírate lo bien que acaba de salir! ¡Va a entrar el Uresifu Big Water my friendo! Y ojo porque con a bocajarro no me va a golpear súper eficaz. Esto es muy importante. Pero lo más probable, digo yo, es que me vaya a acabar atacando con lo que todos sabemos. Me va a meter el azote de su cipote hasta donde me entre. Y yo soy full defensivo físico. El tema es, ¿podemos aguantar siendo Bandit ese Pokémon el azote torrencial? Yo no las tengo todas conmigo, sinceramente. Y necesito el golpe bajo para el futuro. Porque ese me la meneo cuando meta el Sol va a ser más rápido que mi Hydreigon. Y lógicamente va a ser one hit que yo. Entonces, como no sé muy bien qué hacer, pero creo que lo necesito 100% con firme no fake. Voy a meter a Mr. Seitan. Y si la palma a Mr. Seitan, pues que se vaya para su puta casa. No podemos hacer otra cosa. Mr. Seitan, escúchame. No confío en ti. Ya no. Tú te esperabas que te dijera que sí confiaba en ti. Pero no confío en ti. Una mierda. ¡Va a utilizar el Ida y Beltal! ¡Me quedo a tres de vida! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronardo, tío! ¡No te puedo creer! ¡Ha utilizado el Ida y Beltal que habría sido poco eficaz después de haberle hecho una predict sensacional con el síntesis! Y el tío se la acaba de jugar. ¡No te puedo creer yo! ¡Va a entrar me la meneo una vez más! Y este me la meneo, lógicamente, sí que me va a defenestrar. No voy a poder hacer otra cosa. Yo me la he jugado y me ha salido bien. Y él se la acaba de jugar y le ha salido también muy, muy bien. ¡No te puedo creer yo! ¡Cuidado, eh! ¡Madre mía, cómo está el temario! Voy a utilizar el Relajo del Carajo, que sé que da igual, porque va con el Fuerza Lunar. Y, lógicamente, voy a fenecer. El tema es, ¿será pañuelo erección este Pokémon? Yo te digo que no. Yo te digo que no tiene ninguna clase de sentido que sea pañuelo erección. Eso es lo que yo creo. Y, además, está uno de vida. Le queda un turno más de ataque, nada más. Un pinche turno. No va a poder colar al cambio. Si le meto al Furioteta, si le presiono con golpe bajo, lo quiere retirar al cambio. No va a poder hacer nada. Y yo creo que es ahí donde tengo que basar toda mi fuerza ahora mismo. Tenemos el Teratipoada. Sé que podemos aguantar lo que queramos y creo que no lo va a retirar. No me la quiero jugar a que sea el pañueloncio de Choni. Por lo tanto, metemos a Furioteta. Y ahora sí, aunque sea una locura, voy a presionar con golpe bajo. Ocurra lo que ocurra, porque antes me la jugué y lo mismo ahora no lo retira. Pues sí, lo va a retirar. Cuidado. Muchísimo cuidado. Va a retirarlo. Y ahora vuelve a colar a Urshifu que me está metiendo en muchísimos problemas. Dios santo, el pinche Urshifu de mierda, chavales. Me la está liando pardísima. Pero yo creo que podemos aguantar. Eso es lo que creo. Tampoco sé si lo va a teracristalizar, porque podría llegar a hacerlo al tipo agua. Y si lo teracristaliza al tipo agua, ya podemos despedirnos del mundo entero. Así que, ¡bom! Ahí está, lo va a teracristalizar. No te puedo creer yo. Si me hubiera quedado antes. Pero easy, easy, easy. Correcto. Y para que veáis también lo que presionan los Pokémon baneados. Porque Urshifu está baneado. Y fijaos la presión que me está metiendo el cabrón. Me está presionando por delante, por detrás. ¡Ojo que podemos aguantar! ¡Espérate! ¡Espérate al Furioteta, que aguantamos! ¡Que aguantamos, aguantamos, aguantamos a tres de vida! ¡Aguantamos a tres de vida! ¡Le metemos la bombita por donde le quepa! No muere, pero él sí que va a morir por el veneno. Está gravemente envenenado. Va a ser el segundo turno de veneno. Y evidentemente se va a ir para su puta casa. Yo no sé si habrá sido clave o no. Porque realmente ahora puede entrar con cualquier Pokémon que va a ser más rápido. Hosteto que tenemos el golpe bajo. Pero puede ser que haya sido importante. Ya veremos lo que ocurre. Porque yo habría salido con mi pañuelo erección. Y le podía haber dado por donde quisiera. De hecho le forzaba un cambio. Y a lo mejor incluso me salía a mí la jugada perfecta. Lo mismo, haber aguantado a tres de vida. Ha sido una cagada. Ya veremos, ¿vale? Me va a intimidar el andorusiano. Creo que caía de cajón. Yo voy a utilizar el golpe bajo. No creo que vaya a utilizar un dantaspado o algo por el estilo. ¡Hostia, pues cuidado! ¡Hostia puta! No, no, no. Me la ha liado. Me la ha liado. Me la ha liado. Me la ha liado, chavales. Me la ha liado el andorus. ¡No me perroba el sustituto! ¡Me lo ha jugado muy bien, chicos! Es verdad que es un equipo muy bueno. Aunque tenga dos Pokémon baneados, da igual. Lleva muy buenas formas para Doha. Lleva muy buenos Pokémon. Pero es que el chaval lo está jugando de puta madre, tío. De puta madre. Pues sabéis que os digo que me la suda todo. No le voy a hacer el golpe bajo por si se le ocurre bostearse. Así que voy a utilizar el Bomba Germen. Ahí está. Sí va a bostear. Estaba claro que sí va a bostear. Madre mía. Si tenía sustituto, sí va a bostear. No te puedo creer. Yo la que me puede liar es el andorus ahora mismo. Además, Bomba Germen va a ser neutro. Yo no sé si me lo voy a cargar. Para cargarse un prostituto hay que hacer un 25% de daño o más. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Permanece el sustituto! ¡Oy, oy, 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 oy! Chavales, estoy muerto. Me va a ganar el puto combate de mierda. Me lo va a ganar. Me lo va a ganar. Otro porculencia. Ojito, ojete, ojaldre. Otro porculencia. Quedan tres minutos. Uf. Esto me va a doler. Yo, aunque esté ahora mismo a más dos, me lo cargo exactamente igual. Quiero decir, dos daños. Neutros creo que hacen un 25... ¡Hostia! No te puedo creer, Furio Tete, hijo de perra. ¡No te puedo creer la soberana mierda que acabamos de ver! A ver, que sí, que estoy intimidado. Evidentemente, él me ha intimidado. Él se ha bosteado dos veces la defensa física. Pero escúchame, que había que quitarle un 25% de vida. Que no había que hacer aquí malabarismos. Y aún así, golpeando con el stab, no he hecho nada. No me he cargado el pinche prostituto, chicos. Amazing Emotion. Pues esto le va a dar la victoria 100% con Firmen of Fate. Evidentemente, lo ha jugado muy bien. Ese sustituto no me lo esperaba ni en el peor de mis sueños, ni en el mejor de mis pesadillos. Ni en nada. No me lo esperaba jamás. Y ahora mismo, lo único que puedo hacer, hacer ahora con Firmen, es meter a mi Ursa Pinga. Y que Ursa Pinga tratase de hacer algo. Pero da igual, es que se ha recuperado entero. Se ha recuperado entero. Yo con imagen le meto un piñoncio increíble. Con puño hielo, evidentemente, también se lo cuelo hasta el fondo. Porque un puño hielo va a acabar picando. Lógico, es un por cuatro, por muy bosteado que esté. La mamá borracha también está hiper mega bosteada. Gracias a la habilidad Agallas. Me mete el terrecoche a más dos. Voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar. Aguantamos a 57. Aguantamos a 57. Y qué pena que no hubiéramos podido reventarle el prostituto antes. Qué maldita lástima. Ahora bien, tiene sustituto, tiene porculencia y tiene terrecoche. Yo no sé cuál va a ser el próximo movimiento. Y esto también puede ser muy, muy importante. Pero bueno, va a ir con otro... ¿En serio? ¿Con otro sustituto? ¿Te crees que vas a aguantar un por cuatro, cabrón? Ah, que me quiere estolear. Me quiere estolear el tiempo. Para que no le gane con Hydreigon. No te puedo creer yo, tío. Ay, 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 ay. Me va a estolear el tiempo. Yo quería ver si tenía alguna opción. Porque Hydreigon se carga todo lo que hay detrás. Porque voy a ser más rápido que Drogapool. Me cargo a Drogapool de one hit que yo. Me cargo a Landorus a lo mejor también de one hit que yo. De pool sombrío. No lo sé, la verdad. Pero desde luego, a Melameneo y a Torqual también me los cargo. Le quedan cuatro Pokémon. Pero cuatro Pokémon que están prácticamente cadáver. Ahora sí. Me utiliza el terrecocheño. Podría haberme stoleado en esta ocasión. Hay que admitirlo. Pero no lo ha hecho. Y yo quiero meter cuanto antes. Por favor, juego de mierda. Por lo menos quiero saber si me cargaba a Landorus o no. Es lo único que quiero saber en esta vida. Quiero saber si me lo cargo, tío. Aún así, si se bostea la velocidad a Melameneo, pues ha ganado él. Lógicamente. Entrando en turno limpio, ha ganado él. Así que, pool sombrío contra Landorus. Deja que te presione. Que me queda un Pokémon por lo menos para verlo, tío. Ataca, 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 ataca. Me va a dejar con la gana para siempre. No, hombre, no. Joder, qué cabrón, tío. Qué cabrón. Si daba igual. Le quedaban cuatro Pokémon. Podría haber palmado perfectamente con Landorus. Es que le quedaban tres y habría ganado igual. Ese gol de Hingo, de verdad, que Rubiales está ahí acechando en la esquina para darle un pedazo de morreo. Y cuidado, Hermenegildo, eh. Vaya equipo. Vaya jugador. Si al final es eso. Que lo ha jugado genial. Y porque es el Landorus en ese momento, lo ha jugado de lujo. Ha esperado el momento un oportunum. Y lo ha hecho también muy, muy bien. Así que una victoria completamente merecida para mi rival, Hermenegildo. Si me estás viendo desde Tuzulo de Japón, enhorabuena por esta victoria. Muchas gracias por el combate. Espero que podáis dejarme un pedazo de like, Cardo, que compartáis el vídeo con vuestros colegolas. Y ya sabéis, nos vemos siempre y cuando así lo deseéis en el vídeo de mañana. Mientras tanto, os voy a dar un piquito a todos y cada uno de vosotros. Y nos vemos cuando queráis. Hasta otra, coño. Hasta la próxima.